La palabra que hoy el Espíritu Santo puso mi corazón para ustedes Normalmente las personas cuando se acercan y me preguntan Pastor esos logros que el ministerio en 10 años ha tenido acá en Costa Rica A causa de que es y yo siempre les he dicho acerca del poder que hay cuando nosotros creemos Porque todo lo que nosotros creemos tiene el poder de crear Escucha acá la fe Dios nos la dio para crear lo que queremos Cada vez que tú crees estás creando Por ejemplo este púlpito que está acá que yo tengo aquí al frente Alguien primero creyó que él iba a existir Y para que este púlpito pudiera ser creado alguien primero lo creyó Este micrófono que yo tengo en mi mano para que alguien lo creara Hubo primero alguien que lo creyó Dios nos dio la fe para crear lo que nosotros queremos Y cada vez que tú y yo usamos la fe estamos creando Cuando hacemos maratónicas déjame contarles las maratónicas me encantan Yo soy producto y testimonio de maratónicas Mi esposa es producto y testimonio de la palabra que se suelta a través de un tiempo como este Y que más adelante en unos minutos quiero estar contando los milagros impresionantes Que Dios ha hecho con nosotros a través de la fe por la palabra que se suelta acá en las maratónicas Pero me encanta las maratónicas por lo siguiente Porque las maratónicas hacen que nos conectemos en la fe Por ejemplo yo traigo una palabra para ti hoy con fe Y tú estás en casa escuchando esta palabra con fe Cuando la palabra se suelta de mi corazón por la fe Tú la estás recibiendo en tu corazón con los oídos por la fe Y de esa fe es lo que conocemos como la fe corporativa Todos creyendo por lo mismo Y en esta tarde yo hoy quiero invitarte a usar el poder más grande dado al hombre El poder de creer Porque todo lo que creemos tiene el poder de crear Y hay una palabra que el Señor me habló anoche para ti que me estás escuchando No sé si se acuerdan de la historia de aquel hombre que tenía un hijo enfermo Que echaba espumarajos por la boca Dice, dice la Biblia que lo llevó donde los discípulos de Jesús Para que los discípulos oraran y lo sanaran Pero no pudieron sanarlo En ese momento Jesús oye la discusión de lo que está sucediendo Y se acerca y les, y les dice a los discípulos Ey qué es lo que aquí está pasando El hombre se acerca y le dice mira Jesús Yo traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran Y dijo y no pudieron hacerlo Y se vuelve a Jesús y le hace la siguiente pregunta Y quiero que estés atento Porque lo que estoy a punto de decir Va a desatar una unción poderosa en la vida De todos aquellos que hoy quieren usar su fe Para crear su negocio, su fe para crear su milagro Vuelvo a repetirte, este micrófono Alguien lo tuvo que creer para que se pudiera crear Hoy los milagros van a empezar a ser creados En los próximos minutos La restauración va a ser creada en los próximos minutos Porque va a haber alguien creyendo en este minuto Y entonces el hombre se vuelve a Jesús y le dice Pero si tú puedes hacer algo ayúdanos Este hombre llegó con fe ante los discípulos de Jesús Pero por la experiencia que había tenido Ahora él estaba dudando Dios nunca va a hacer nada donde hay duda ni temor Dios lo va a hacer todo donde siempre hay fe Y algo que me encanta a las maratónicas Es que a través de enlace empieza a levantarse la fe En toda Latinoamérica, yo le llamo esto la campaña de fe Más grande que existe en el mundo entero Porque de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica Hay gente conectándose con una palabra Que por la fe tiene el poder de crear Lo que todavía no existe Este hombre se vuelve a Jesús y le dice Pero si tú puedes hacer algo ayúdanos Y Jesús le dijo lo siguiente Y si tú puedes creer al que cree Todo le es posible Escúchame Jesús le responde su pregunta Con otra pregunta De otra forma de decirlo se lo voy a plantear De esta manera Jesús le está diciendo tú me preguntas a mí Si yo puedo Yo tengo que preguntarte a ti si tú puedes creerlo Porque nada Dios puede hacer Si primero no hay alguien que lo pueda creer ¿Tú crees que Dios puede hoy abrirte esa puerta? ¿Tú crees que Dios puede hoy sanarte? ¿Tú crees que Dios puede hoy hacer ese milagro? Si tu respuesta es que si crees que Dios puede Dios te dice que si tú puedes creerlo Él puede hacerlo Aquel hombre quería saber si Dios podía Si Jesús podía Y Jesús le enseñó que la clave era si él creía Yo hoy, yo creo que Dios en este momento En esta hora Dios va a hacer en tu vida Todo lo que tú crees Habrá alguien en este momento que pueda decir Pastor yo creo que Dios puede hoy hacer algo En mi matrimonio Pastor yo creo que Dios puede hacer Y si tú crees la respuesta es Dios lo puede hacer Ahora cuando si yo estuviera en la iglesia En este momento dando este mensaje De seguro tú te pones de pie Y gritas amén y dices Pastor yo creo porque la fe conlleva acción La fe no solamente es aceptar una verdad La fe es hacer algo para que esa verdad suceda La verdad Dios lo puede hacer La verdad lo hace si tú lo puedes creer Pero al creer se necesita una acción Y si tú estuvieras en la iglesia levantas tus manos Te pones de pie y gritas amén Pero en este momento tu fe se empieza a conectar Con una palabra y esa palabra que se está conectando Con tu fe te provoca una acción Esa acción es que en este momento Tú tienes que tomar el teléfono Sabes por qué lo vas a tomar y llamar A los números que aparecen en pantalla Por dos motivos lo primero tú crees que Dios lo puede hacer Tú crees que Dios tiene el poder para hacerlo Y número dos tú crees que al creerlo algo se está creando Vuelvo a repetirlo alguien creyó por este micrófono Para que hoy existiera Te tengo una gran noticia Los músicos que están aquí conmigo Ellos están creyendo que Dios lo puede hacer Los que están en cámaras están creyendo que Dios lo puede hacer Ariel yo lo estamos creyendo que Dios lo puede hacer La pregunta que te hago esta tarde, este momento A ti amigo que me estás escuchando es Dios lo puede hacer y tú lo puedes creer Si tu respuesta es sí pastor yo lo creo Toma el teléfono en este momento Y llama a los números que aparecen en pantalla Yo voy a orar por ti en unos minutos Porque hoy yo creo que Dios lo puede hacer Y mientras estás llamando déjame contarte Este gran testimonio cuando mi esposa tenía dos años de edad Mi suegra estaba viendo un programa como estos de oración a través de la televisión Mi esposa había nacido con una enfermedad de epilepsia Los doctores decían que era una enfermedad que nunca iba a ser sanada Mi suegra pone el canal y empieza a mirar la televisión Como tú en este momento lo estás mirando Y un momento a otro la fe del predicador se conectó con la fe de mi suegra Y el predicador le dijo tú que estás allí Este es el momento de recibir tu milagro Este es el momento de que la palabra que estás escuchando Empiece a crear lo que tú siempre has querido que suceda Y mi suegra vino, puso la mano sobre el televisor Oró con el predicador, hizo una llamada como le dijeron Y en aquel momento lo que los doctores habían dicho sobre mi esposa Que era imposible una palabra que se creyó Creó todo un milagro Y en ese momento después de que oraron Mi suegra tomó las pastillas que le daba a mi esposa Y las tiró a la basura Desde ese día nunca más mi esposa volvió a padecer de epilepsia ¿Qué fue lo que sucedió? La fe creó un milagro que no existía Se creó porque alguien lo creyó Yo hoy quiero decirte esto y esto es muy importante Llama, quiero que llames Hay mucha gente que está creando sus milagros Hay mucha gente que está creando sus proyectos El Espíritu Santo me habla de soñadores Que tienen que crear sus empresas este 2019 Dios me habla de muchos hombres y mujeres Que dicen pastor yo puedo creer por años He creído que Dios lo puede hacer Pero hoy entiendo que me toca a mí creer haciendo algo Me toca a mí creer hacer algo Hay una historia que me encanta en la Biblia Y dice que habían cuatro amigos que creían Que Jesús podía sanar a su amigo Pero ellos no sólo creyeron diciendo Ellos creyeron haciendo Y aquellos cuatro amigos llevaron al paralítico a Jesús Abrieron un hueco porque la casa estaba llena Porque el que está determinado a que algo pase Estará dispuesto a hacer lo que nunca ha hecho Hoy yo quiero llamar a este altar Hoy yo quiero orar por hombres y mujeres Que están dispuestos a creer Para que Dios pueda hacer Lo que Él siempre ha podido hacer El problema no es si Dios puede La verdadera pregunta es si tú crees Porque al que cree todo le es posible Ahora quiero que agarres esto Pero por favor mientras estoy hablando Sigue llamando Sigue llamando Porque la fe lleva una acción La fe lleva una obra Y la obra es lo que hace viva la fe Y mientras tú estás llamando Los números que aparecen allí en la pantalla Allá en México Allá en Perú En Bolivia A la gente que nos está mirando Allá también en Colombia Acá aquí mismo en Costa Rica En todos los Estados Unidos Jesús le dijo a este hombre Si tú puedes creer Escucha, escucha Si tú puedes creer Escucha Al que cree todo le es posible Quiere decir que lo posible Se detiene en lo que creo Si no creo será imposible Pero cuando yo lo creo será posible Alguien tuvo que creer que era posible Que se construyera este púlpito Y por creer que era posible Hoy este púlpito es posible Hoy yo te vengo a decir Que yo creo que es posible Que Dios levante tu vida Que yo creo que es posible Que Dios sane el cáncer Que yo creo que es posible Que Dios te levante De tu crisis financiera Oh yo creo que es posible Que Dios cambie tu matrimonio Pero la pregunta es Si tú crees que es posible Y si tú gritas en tu casa Si Pastor Iván Yo creo que es posible Haz algo para que las cosas sucedan Haz algo para que lo imposible Se haga posible Toma tu teléfono Llama a los teléfonos Métete en el Facebook Métete en la página de enlace Y haz que lo imposible Este día sea posible Métete en la página de 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 la